Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento del muro secreto de golf. Óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 ostanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 ostanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 ostanos de golf. Miren, mis amigos, escucha bien. Yo tengo aquí ya preparado las dos parejas del muro secreto. Yo tengo, voy a tener aquí el muro secreto. Vamos a conocerla primero. María, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien, gracias. ¿De dónde nos visita? De Ponce. De Ponce. ¿Y quién es Tilia? ¿Quién es ella para usted? ¿Son amigas? ¿Son familia? ¿La conoces aquí? Nos conocimos aquí. Ah, pues perfecto, muy bien. Y entonces acá tengo a Lilia. Lilia, ¿cómo estás? Son más bien, gracias. ¿Con quién anda hoy? Con la amiga mía, Ana. ¿Ana? Muy bien. ¿Y vienen de qué pueblo? Venimos de Ponce, de Estancia Dorada de Ponce. Muy bien. Ana, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Usted también es de Ponce. Ajá. Muy bien, qué bueno que la trajeron, qué bueno que se va a disfrutar el programa junto a todos nosotros. Ay, gracias. Mire, Lilian y Ana y Dilia y María. Yo. Oye, Alex. Dímelo, Moncho. Sabe que la gasolina Golf, premium 93 octano. Sí. Clasificación de calidad top tier. Motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más. El mejor precio con la mejor gasolina. Muy bien. Claro. Nuestra buena gente de golf. Bueno, María y Dilia y Lilian y Ana, yo tengo el muro secreto aquí. Ustedes van a empezar y me van a dar un número del 1 al 20. Y lo que salga ahí, pues el premio, o si sale una X y no gana nada, o si sale un cierto y falso y me la contesta correcta, yo le doy 25 dólares, igual que a Ana y a Lilian. Está bien. Comenzamos con María y Dilia. Dilia, ayúdate ahí a María. ¿Qué número, María? El 16. El 16. Vamos a ver. Ay, comenzaron con el pie izquierdo, no hay chavo. Lilian, ¿qué número? El 2. El 2. Dice, en nuestra isla se identifican cuencas hidrográficas únicamente en forma alargada y rectangular. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Falso? Es falso, muy bien, falso. Ok, tiene 25. Vámonos con María. María y Lilia, ¿número? El 17. El 17. El clavel es la flor nacional de Estados Unidos, ¿cierto o falso? Falso. Y ese es falso, muy bien, es la rosa, tiene 25 dólares. Lilian, ¿le puede ayudar a Ana? Ana, si se la sabe, ayude ahí a Lilian, son pareja, ¿está bien? Ok, dígame un número, Lilian, del 1 al 20. Lilian. El 11. El 11. ¡Ay, no hay chavo! Vámonos con Lilia, díme un número. El micrófono, Lilian. 19. 19. Puerto Rico designó al Manatí como mamífero nacional de la isla, ¿ese es cierto o falso? Cierto. Cierto y es cierto, correcto, muy bien, tiene 25. Ahí es. Lilian, díme un número. El 1. El 1. Vámonos. 25 dólares, muy bien. Gol. María y Lilia. El 9. El 9. El 9. 25 dólares, muy bien, top tier. Lilian y Ana, dígame un número. 5. El 5, y eso es, vamos a ver. 25 dólares, Ana, muy bien. Oye, qué suerte. Dile, díme un número. El 7. El 7, eso es. 25 dólares, top tier, muy bien. Próxima, Lilian y Ana, dígame un número. El 10. El 10, y eso es. Ok, dice el 10. En Puerto Rico existen cuatro especies nativas de manglares. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Cierto? Ay, ay, ay. ¿Cierto? No sé, yo te preguntaré. Yo te digo falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto? Ah, cierto, sí, sí, cierto. ¡Ja, ja, 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 ja. Sí. Vámonos. Ok, María y Lilia, dame un número. El 8. El 8. Mira, búscame agua que hasta ahogamos todos yo aquí. ¿El qué? El 8. El 8, dale. ¿25 dólares? ¿25 dólares? ¡Eje! Lilian y Ana, dígame un número. El 15. El 15. El 7 de las 3 especies de murciélagos en Puerto Rico son insectívoros. Insectívoros. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Es cierto, muy bien, es cierto, Ana. Ok. Vamos con María y Lilia. Número. 18. 18, dale. 18. Ah, no hay chavos. Lilian y Ana, vámonos. El 4. El 4, vámonos. Ay, aquí. Ay, el 4. La superficie del desierto del Sahara cubre en total 4 países. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Ah? ¿Falso? ¿Ah? Sí, vale, no lo pongan nerviosa. ¿Falso? 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 Dígamelo con seguridad. ¿Falso? Eso es falso, muy bien, 25 dólares. Ok. Vámonos con María y Lilia. Vámonos. El 20. El 20, vámonos. ¡Eje! 25 dólares. Ana y Lilia, dímelo. El número. 6. El 6. Vamos a ver. Ahí va el 6. Ahí va el 6. ¡Ay! Una X, no hay nada. No hay chavos, Ana. Vámonos. María y Lilia. El 12. El 12. La palabra salario proviene debido a que los soldados y funcionarios públicos en el Imperio Romano les pagaban con sal. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Sí. 25 dólares. Vámonos, Lilia y Ana. Número. 14. El 14. 25 dólares. Top tier. Muy bien. María, número. El 3. El 3. 25 dólares. Top tier. Ana y Lilia. Número. El último. El último. El 13. El nombre de Becky G. El nombre de Becky G. Es Rebeca Ocasio Martínez. ¿Ese es cierto o falso? Es falso. Muy bien. Tiene 25 dólares. María y Lilia se llevaron 200. Y Lilian y Ana, 200 dólares también. Muy bien. Gracias a nuestra buena gente de golf, Jamie. Así invito a ver. Felicidades a las dos parejas. 200 dólares cada una. Mira, yo voy a una pausa, pero sigo acá en el celebro, celebrando con Gilberto, celebrando los 14 años. Gilberto, ¿está pasando bien? Yo voy a una pausa, pero vengo contigo. ¿Está bien? Voy a mandarla a buscar ahora una cosita. Te veo ya mismo. Una pausa, vengo ya. Ahí está el público de Ponce disfrutando. Que no nos vean, que no nos vean, tranquila. Nadie nos ha visto. Dale por aquí, dale por aquí. Dale con que anímelo a ti. Por aquí abajo, que no nos vean.